El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks The Monster Lurks Silent Hill, las deidades solares y los señores de la muerte Saludos cordiales a todos los que sintonizan este canal perdido en ningún lugar. Espero que se encuentren con salud y cómodos porque en esta ocasión tendremos de nuevo una miscelánea dedicada a Silent Hill y claro, tanto al Día de Muertos como al Halloween. Antes de iniciar les muestro en sus pantallas lo que estarán ganando con motivo de celebrar los primeros 300 suscriptores. De hecho ya son un poco más. Es una hoja del periódico The Enquirer que apareciera en la película El silencio de los inocentes o El silencio de los corderos y que a su vez apareciera en varios puntos de expendios de periódicos de Silent Hill. Estaré obsequiando tres piezas impresas en papel cuché y enviándolos a tu hogar en cualquier parte del mundo. Debido a la pandemia tendrás que ser paciente porque los enviaré por correo convencional, servicio postal mexicano. La dinámica para ganarte uno de estos tres ejemplares es la siguiente. Debes averiguar en qué video pasé saliva de forma forzada, es decir, hice este sonido. Después deberás unirte al canal de Telegram, puedes instalar la aplicación en tu celular y o en tu computadora de The Monster Lurks y decirme por qué crees que hice ese sonido en particular en ese video. Los tres primeros se hacen acreedores a esta memorabilia. Los datos del canal los dejo en la descripción del video. Claro, esta es la primera vez que hago algo como esto, pero no será la última definitivamente. Una vez que tenga yo los tres primeros que hayan encontrado el video al que me refiero y digan por qué creen que hice tal sonido, esperando a que se acerquen a la verdad, les estaré anunciando los ganadores aquí mismo. Respecto al canal de Telegram, lo abrí hace algunos meses, pero no solo no lo he promocionado, sino que no suelo publicar muchas cosas por la falta de tiempo también, pero igualmente ahí estaré dando avances y noticias sobre este canal de YouTube. ¿Pudieron los eventos de Silent Hill haber ocurrido entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno? Lo que trataré aquí es pura especulación que surge de reflexiones que hago respecto de Silent Hill, pero también de temas que suelo indagar al leer artículos o libros. Es curioso cómo en Silent Hill 3 mezclan asuntos de origen prehispánico relacionados a ritos y religiones antiguas, al igual que asuntos de origen pagano relacionados también a ritos y religiones propias de Europa. Y como toque adicional tenemos también presentes algunos elementos folclóricos de las religiones de Japón. A la mente me llega por supuesto el dios Suchilbara, que aquí es una deidad femenina. Si miramos a algunas deidades de la América precolombina, tenemos varios ejemplos de deidades femeninas. En Japón pasa algo similar. El sol en ese país es mujer, y asimismo existen variadas deidades femeninas. En Europa tenemos a los druidas, sacerdotes celtas, que tenían sus propios ritos y que luego derivaron en religiones, cuyas sacerdotisas rendían culto también a deidades femeninas. Curiosamente, tanto allá como en América se hablaba de la Madre Tierra. Me resulta también llamativo que Suchilbara fuera un dios de color rojo, que además en realidad es mujer. Lapsedbid, el dios amarillo, y Valdiel, que en realidad es un ángel, cuyo color no se especifica. Y me resulta llamativo porque en los orígenes genealógicos de la humanidad, dentro de la mitología azteca, tenemos a Tonacatecutli y a Tonacasihuatl, deidades masculina y femenina respectivamente, que en un acto de creación engendran a cuatro hijos, que eran denominados los Tezcatlipoca. Uno era rojo, otro era blanco, uno más era azul y el último negro. Los hijos peleaban por ostentar el título de Tezcatlipoca, y eventualmente solo uno logró quedarse con él. Tezcatlipoca negro se quedó con el título y los demás hijos se convirtieron en las deidades Huitzilopochtli, el blanco, Quetzalcoatl, el azul, Xipetotec, el rojo. Finalmente tenemos que tanto Mictlantecutli y Mictecasihuatl, señor y señora del inframundo respectivamente, regulaban el paso de las almas de los muertos por Chignau Mictlán, una vez que todo fue creado. Y aquí termina casi todo lo prehispánico del asunto. Lo demás es más bien mezcla de costumbres y tradiciones españolas, que derivaron en el Día de Muertos como lo celebramos actualmente en México y muchos lugares de América Latina. Algunos ritos sobrevivieron como el uso de corteza de un árbol conocido como Ogote, Xocotl y los adornos con flores de Zempasúchitl. ¿Recuerdan aquella parte en un libro que Herar Aya donde se habla del sincretismo de las religiones? Me parece que en esta ocasión los miembros del Silent Team indagaron muy a profundidad sobre estos temas, aunque solo los pusieran como un decorado, pero como un decorado que trasciende y que habla finalmente de lo que ocurre en el mundo de Herar. No es gratuito tampoco que se referencie tanto a Kubrick y su obra The Shining, donde se habla también ya no del sincretismo sino del genocidio de los pueblos originarios de toda América. Y todo esto tiene que ver con aquel texto que les estoy comentando del libro que ella encuentra. En el caso de Europa tenemos a Samaheim, una deidad pagana de origen celta que celebraba el final del verano, de nuevo el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. De hecho eso significa Samaheim, que viene del lenguaje gaélico. De igual forma tenemos un ritual en el que se entra en comunión con los difuntos, quienes solo en estas fechas tienen permitido regresar al mundo de los vivos para ver a sus descendientes. Una vez más, como en el caso de los rituales aztecas, los rituales celtas fueron igualmente destruidos por el cristianismo, y en el caso de lo que sobrevivió, luego también de haber sido conquistados los celtas por los romanos y los romanos haber sobrevivido en forma del cristianismo, poco queda de esos antiguos druidas. Pedir dulces es parte del ritual celta que aún hoy en día sigue siendo demonizado por algunas sectas cristianas. Parte de estas celebraciones eran relativas al All Hallows Evening, que pasó a dar forma al moderno Halloween. Por último tenemos a Amateras, o Kami, la diosa del sol en la mitología japonesa. Siendo una Kami, deidad, principal del sintoísmo, se le ubica como una de las principales gobernantes celestiales. Si bien los asuntos de Amateras no son muy relativos a lo que hemos venido discutiendo sobre el capítulo de la semana pasada, tiene una particularidad que se relaciona fuertemente con Silent Hill. Ella en Japón casi no tiene iconografía, pero se le relaciona ampliamente con el espejo. Yata no Kagami ¿Recuerdan que Herard odia los espejos? El sintoísmo en Japón junto con el budismo han tenido disminuciones entre sus adeptos luego del inicio de la occidentalización del Japón y por supuesto la llegada también del cristianismo a ese país del oriente. La referencia de Vara significa rosa en japonés y viene a igualar a su contraparte náhuatl, que es Xochitl, que significa flor, flor rosa. Si bien algunos ritos relacionados con Amateras se celebran entre octubre y noviembre, en especial los relacionados con los emperadores y el teatro nacional de aquel país del sol naciente, es claro que estas fechas resultan importantes para las culturas del mundo porque marcan cambios para la agricultura, ya que los pueblos agrarios siempre han rendido culto al sol. Y en un periodo entre esta división, entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, es cuando se nota que los días duran más o menos, lo que era determinante para las culturas que basaban sus rituales y costumbres en la agricultura. En el caso de Xochitlbara es posible que dicha deidad estuviera también relacionada tanto con el sol como con el campo, al ser un compuesto de dos palabras que aluden a las flores y a las rosas. Por otro lado, los dioses solares son casi siempre dioses trinos, es decir, que se componen por tres personas y nacen y mueren para resucitar al otro día. Luego de saber todo esto, ¿es posible que los rituales de Silent Hill y sus eventos ocurran en este periodo del año entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno? No sería raro que así fuera. Y en lo que reflexionamos en todo este elucubrado argumento, cabe preguntarnos, ¿quién es en realidad Alesa? ¿De dónde saca su poder? Eso lo reflexionaremos en otra miscelánea. En esta ocasión ha sido todo. Recuerden mantenerse sanos, vacunarse, cuidarse y también si les parece, pueden indicar si el video les gustó o no, compartirlo en sus redes sociales, hacer un comentario sobre los temas tratados, suscribirse si no lo han hecho y sobre todo recuerden siempre no vayan a encender la luz. Gracias. 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 Gracias.